Segundo día de los coches, histórico este club formado por muchos miembros y a la cabeza Pepe Romero y su presidente también, José Luis, que ayer lo entrevistamos y que es genial. Pero hoy estamos aquí en la casa de Pepe, que es el restaurante Nuevo Reino, que también tiene que Caracalúa, junto con sus hijos, que son un encanto, toda la familia. Y vamos a conocer un poquito más de la ruta y de cómo va la jornada, porque ayer la verdad es que se despidieron a lo grande el día con este desfile por el bulevar de San Pedro, pues que estaba también el señor Osorio y el presidente ahí que lo hizo genial, con el micrófono parecía que tenía ya, bueno, tablas en el tema, así que hay que ficharlo para que haga locución de radio también. Hombre, tenemos un gran presidente, Osorio es un gran, pero es un gran presidente. Fíjate tú que no se le digo, oye, que el locutor no ha venido. Dice, yo me pongo. Y allí se coloca y además está viendo la historia de los coches, estuvo muy bien porque sabe hablar, está muy preparado, es un gran presidente. Y además hoy hay que agradecerle, porque la ruta de hoy la es suele. Es una ruta preciosa, preciosa, de 200 kilómetros. Y después ha contratado también las comidas de hoy, él. Y es digno de lo bien que hemos comido hoy en cada sitio que hemos estado haciendo. Hoy un día es fantástico, fantástico, fantástico. Hay que agradecerle a este nuevo presidente que se está moviendo. Es un gran presidente, de verdad que sí. Así me habéis dado a conocer personas que no eran de aquí, de la zona de Málaga, que no conocían el Caminito del Rey, el Chorro. Pues he preguntado y había personas que no lo conocían. Y fíjate qué bonito, ¿no? Que he conocido una cosita más de aquí, de la zona de Málaga. Y además allí en el Chorro, el restaurante que está encima del túnel que hay, se ha portado con nosotros fantásticamente. Ha sido una comida muy buena, o sea, un aperitivo, ¿eh? Después teníamos la comida en el restaurante Antonio. Abajo es ese restaurante muy típico que hay ahí, que está mi hotelito y tal. Y lo hemos pasado fantástico. Gracias, sigo diciéndole a nuestro presidente, que es un artista, pero de verdad un gran presidente. Pero ahora a ver, cuando llegue, lo vamos a entrevistar para que me cuente lo de la ruta de hoy. Y ya queda mañana, ¿no? Entrevístalo, entrevístalo porque es muy bonito. Ahora queda mañana, ¿no? Todavía. Sí, mañana tenemos la salida del hotel Cortijo Blanco. A las 10 de la mañana vamos a las dunas estas que hay junto a Arquipisqui. O sea, hay un club ahí. Vamos a hacer un doble desayuno, pero en una terraza harta. Va a haber pastelería, tostada, en fin, va a haber de todo, cerveza, el que quiera. Hay de todo, lo que quiera. Y a las 12 menos cuarto, más menos, salimos hacia Marbella. Tenemos un recorrido por Marbella. Después tenemos la visita al puerto, que está previsto sobre las 12 y media al puerto deportivo. En el puerto deportivo, el presidente del puerto, Antonio, ha hecho un esfuerzo. Dieron que quitar baratillos de allí durante la mañana. Lo va a poner por la tarde. Y entonces nos ponen todos los coches en primera fila del puerto, donde están los barcos, pegando los barcos. Luego vamos a hacerle la típica ofrenda de flores a la Virgen del Carmen, que la hacemos todos los años. Este año la vamos a hacer a la Virgen del Carmen del puerto de Marbella, el puerto deportivo de Marbella. Y, en fin, después de esto tenemos allí ya un siringuito que hay allí al lado. Tenemos la comida allí, una comida informal, pero que comemos allí. Vaya. Claro que sí, con fuerza. Después allí esperamos, han quedado todas las autoridades que van a estar allí también. Van a tomar un aperitivo con nosotros también y tal. En fin, que vamos a pasar un día bueno mañana. Bueno, pues eso menos o no. Seguiremos mañana. Y esta noche, que hoy tenéis fiesta, vais a entregar también unos diplomas, ¿no? Sí, esta noche vamos a entregar los diplomas típicos que se dan a los que han tenido más mala suerte con los coches, al que viene de más lejos, al más simpático, a las cosas nuestras, ¿no? Entonces, nuestro presidente este año quería darle también a los más simpáticos. Pues nada, pues a eso es otro para los más simpáticos. No hay problema. Pues enhorabuena. Son cinco años que se está haciendo este rally de la Costa del Sol. Y que sean muchos más los años, ¿no? Que está previsto ya aproximadamente. Ya está pensando seguro que en otras cosas. Bueno, mira, yo te tengo que decir una cosa, que el nuevo presidente que tenemos es un tío con mucha fuerza, sabiendo lo que tiene que hacer, muy preparado, y que le gustan los coches, viene de la cuna. Él cuando, chiquitito, 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 ya iba con el padre, lo llevaba casi en cuna. O sea, que vive el coche bastante. Entonces, yo creo que estará ya al llegar, si no ha llegado ya. No, no ha llegado, pero estará al llegar ya. Enhorabuena, que lo hace genial. A ustedes. Hablamos con don Alfonso Fernández, que ayer no lo pudimos entrevistar, porque como los coches iban pasando, y era tan seguido que era imposible. Ahora, eso sí, tenemos que decirle que enhorabuena por su coche. Es una joya, pero una joya divina. ¿Qué nos gustó? Bueno, tenemos alguno más. Aparte del de ayer, del XK120, hoy fue un pagoda recién restaurado. Entonces, aparte, un Morgan también fue, un Stai, fueron varios. Lo hemos pasado muy bien, hoy, todo el día, ¿eh? Todo el día. ¿Cuándo le vino a usted la afición por los coches? Pues hace mucho tiempo ya, hace más o menos 30 años. Empecé con un TR4A. Entonces, pues, eso fue el año 75. No hubo un pagoda, no hubo un, primero, después hubo un Porsche, Targa y mucho más. Y ahora, pues, claro, tengo unos 18 o 20 clásicos. ¿Alguna que le gustaría conseguir? ¿Qué coche le gustaría conseguir de los que no tiene? Ahora estoy detrás, detrás de un Austin Healy. He visto un BJ, BJ8, pero, en fin, no pude aún comprarlo, pero estoy buscándolo. Bueno, pues, a mí si el año que viene nos sorprende con él. Eso quisiera, para el año que viene traerlo, para el año que viene traerlo, sí. ¿Qué le ha parecido la ruta? Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Sobre todo la parte gastronómica, todo el día comiendo. Hemos estado por los pantanos de arriba, de ahí del Teba, de Guadalorce, etcétera. Que los han visto, por cierto, muy vacíos todos. Casi estaban a la mitad de capacidad. Ha sido el verano intenso y hay mucha gente que ha subido. Ahora esperamos que se recupere otra vez. Claro, claro, claro. No llueve. Esperemos que llueva. Muchas gracias por concedernos estas palabras, esta entrevista. Y que lo sigáis pasando bien, que todavía queda todo recorrido. Muy bien. Pues nada, hasta el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Bueno, hablamos en un dos días consecutivos con el presidente de este club de coches históricos de la Costa del Sol. Y que, bueno, está todo el mundo encantado. Todo el mundo, Elena, qué bonita la ruta. Qué bonito lo del chorro. Que, claro, es que hay gente que no son de Málaga, que no lo conocía. Bueno, ¿cómo ha sido la idea de hacer este recorrido? ¿200 kilómetros de contenido? Sí, 190 kilómetros. Buenas noches. Entonces, bueno, hay que innovar, hay que buscar rutas nuevas, zonas nuevas. Y por aquí cerca, pues el Caminito del Rey es una zona muy bonita. La zona de los pantanos, del chorro, el Conde del Aguas del Orce. Y, bueno, pues hemos elegido ir allí. Yo creo que hemos acertado. Nos ha acompañado el tiempo. Un día muy bueno. Y yo creo que sí, que todo el mundo ha encantado. O sea, que muy bien. Todo en conjunto, porque lo que ha sido todo el paisaje, los coches también, que han ido divinos, y la gastronomía, que también ha acompañado en este día y también, por lo visto, un es. Pues sí, hemos tenido un buen aperitivo, una buena comida y ahora tendremos una buena cena. O sea, que gastronómicamente, muy bien. Y los coches, muy bien, porque creo que no había ningún problema, ninguno. O sea, que todo perfecto. Muy bien. Bueno, José Luis, la verdad es que mañana todavía queda un recorrido por hacer. Y también quería que me comentasen el recorrido de mañana. Y seguro que ya estás pensando en el próximo año lo que vais a hacer. Pues sí, el próximo año empezaremos mañana ya a planificarlo y a pensarlo. Pero sí, mañana vamos a ir a Estepona, al centro Laguna Village, a tomar allí un desayuno como a las diez y media de la mañana. Y luego volvemos a Marbella, un paseo por el centro de Marbella, y es poner los coches en el puerto deportivo de Marbella. De doce a dos, más o menos. La verdad es que está todo el mundo encantado de tener un presidente como usted, que está preparado, se va a hacer las cosas para todo el mundo, que esté contento, que es difícil, contenta a todo el mundo. Y es que en cada asociación o club debe de haber un motor. Y que tengan un motor como este aquí, José Luis, pues estupendo. Enhorabuena, felicitarte por también el nombre de todo el mundo, que me han dicho que es genial. Así que mañana nos seguiremos viendo, ¿no? Y hoy los premios, ¿no? ¿Vais a dar unos premios? Ahora daremos unos premios. Pero bueno, esto no lo he organizado yo solo. Pepe Romero también ha hecho más que yo. Y Miguel García Contreras y alguno más. Aquí es la labor de todos. ¿Algún obstáculo desde que empezasteis este año el recorrido? ¿Habéis tenido algún obstáculo? ¿Habéis tenido algún obstáculo? No, obstáculo ninguno. Bueno, cosas mejores, peores, pero bueno, ya ha salido todo bien y muy bien, muy contento. Vamos a recordar cuántos coches tienes. Tienes tu Mercedes, que fue muy simpático. También te quería comentar tu locución que hiciste ayer. Súper simpática, con sus tonos de humor también. Que sabía que te habías estudiado bien cada coche. Ese lo hiciste genial. Así que te vamos a tener que fichar de locutor de radio. Nada, cuando queráis. Hablamos luego del sueldo y cuando queráis. Gracias, José Luis. Nada, muy bien. Hay que hacer de todo. Bueno, José Luis, yo creo que nos tienes que presentar también a una persona que también tiene mucha fuerza y además también con el club, la hemos visto también con su coche y como que nos lo hace genial también. Pues sí, os voy a presentar a Lourdes Soria, una buena amiga y una gran aficionada a los coches, propietaria de un coche maravilloso que iba a venir para acá, pero desgraciadamente se ha averiado. Un Chrysler Imperial 8, un coche impresionante. Dos toneladas de peso, cinco metros, ocho cilindros en línea. Bueno, un coche enorme y que no es normal que lo conduzca una mujer, porque será un coche para ministros y para gente importante americana y siempre llevaban sus choferes. Pero bueno, yo ese coche me lo ha dejado mi padre en herencia y una vez lo llevé, tuve suerte, llegó bien a mi destino y dije, a partir de ahora, ese coche va conmigo siempre. Pero el otro día en el puerto carretero de Granada se calentó y la bomba de agua se estropeó y tuvo que volver a la casa, así que he venido sin coche. Y ahora ya no quiero rally yo si no conduzco coche, porque ahora ya le he pillado el... Te encuentras como estar sola, ¿no? Porque, claro... Hoy la verdad que la carretera ha sido un poco dura y yo hubiera sufrido mucho hoy conduciendo ese coche, pero yo ya quiero venir con mi coche y no ser la única mujer. No quiero que me den premio, como pasó en el último rally, por ser la única mujer conductora. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo como sea. Las mujeres deben llevar el coche también y ya está. Y los niños que se lo repartan o lo que sea, pero... Claro, no puede ser una excusa a los niños ni nada. Hay que llevar los coches también las mujeres. Porque, bueno, que la familia iba a varios coches, entonces uno lo lleve el otro ella, ¿no? Ya, la mujer tiene que, ya se lo he dicho varias veces, tiene que llevar, y me ha tenido que llevar. Pero bueno, que al final se pasa muy bien, la verdad, se come mucho, pero hoy hemos visto un paisaje muy bonito, me ha encantado, nos ha encantado la vuelta. Ha sido un poco dura para los coches antiguos, pero bueno. Ya con esa afición ya. Sí, 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 yo ya no me bajo de esto. ¿Tenemos otro presidente también? No, tenemos un presidente más veterano y mejor y estupendo, y un buen amigo que es Rafael Soria, presidente del Club Al-Andalus de Jaén. ¿No fue el que te robó el coche ayer? Se parece mucho, se parece mucho. Ese fue... Fue graciosa tu entrada con el coche de José Luis, y fue, bueno, fue súper simpático. Su hijo vino con el ojo abierto y dice, ¿qué hace el coche? ¿Quién lleva el coche de mi padre que se lo lleva? Y yo, hombre, no, José Luis soy yo, súbete que vamos a pasarlo. Es un crash también arreglando coches, ¿no? Bueno, yo entiendo la mecánica, pero no la practico. Tenemos un mecánico que nos lo hace todo, y la verdad que lo hace bien porque los coches aguantan el tirón. Nosotros venimos de Jaén con un Mercedes 320 del año 38 andando con él, y viene el coche estupendamente. Es un coche que aguanta muchos kilómetros y una mecánica muy fiable, y muy bien. ¿Para que me hicieras un resumen de cómo se formó vuestro club? ¿Cuánto tiempo hace que lo llevas? ¿Y cómo va vos? Bueno, el Real Automóvil Club Al-Andalus, que nos concedieron la credencia de Real, su majestad el rey, el año pasado. El club se fundó el año 80, pero antes ya había la afición, ya se estaban moviendo. Lo fundaron una serie de socios, entre ellos mi padre, que fue uno de los fundadores principales, y junto con una serie de amigos en el año 75-80, que fue ya cuando se fundó oficialmente, se organizaron para fundar Club Al-Andalus. Y eran aficionados y empezaron a hacer las rutas del Olivo, que es la que hacemos nosotros, y la ruta de Guadalquivir. Y por aquella época, pues era con mucha fuerza, con mucha afición, igual que está ocurriendo en este club también, que es nuevo, pero que va con fuerza y con afición. Y bueno, pues empezaron a hacer rutas y demás. Mi padre fue el presidente durante 35 años del club, y luego ya, pues una vez que ya se cansó, pues pasó, no me lo pasó a mí, sino que la junta, o la... ¿Lo votaron? La junta principal me votaron. En fin, yo cogí la rienda del club y llevo 6 años de presidente. Y nada, y hacemos buenos rallies, hacemos uno al año, mantenemos todas las fuerzas para ese rally, y la verdad, pues que va teniendo mucho éxito. Y bueno, pues un club que, sobre todo, tiene muchos años y mucha experiencia, y buenos socios, entre ellos José Luis es socio, y su padre es el tesorero del club nuestro de hace muchos años. Entonces, pues un club bien avenido, con buenos amigos, y con buena, y con gran experiencia. Eso se trata, ¿verdad? He pasado un buen rato, y compartí también esta afición con coches, y aprendí también de ello. ¿Qué te ha parecido la ruta que ha marcado hoy aquí el presidente? Pues muy bien, muy bien. Si no estuviera delante, diría lo mismo, porque ha sido una ruta muy bonita. Ha sido la sierra, yo desconocía, vamos, conocía esta ruta, pero no la había visto nunca. Y la verdad que me ha encantado. Hemos comido muy bien también, demasiado, en exceso, eso hay que corregirlo la próxima vez, hay que poner menos, pero... Mucho desgaste a vuestra afición. Mucho, mucho, mucho. Además hay que tomárselo con tranquilidad, cuando ves tanta comida y todo tan bueno, pues que al final comes y comes demasiado. Pero bueno, la ruta ha sido muy bonita, ha sido una subida bastante interesante para los coches, y ahí es donde se muestra que los coches están bien arreglados, que van para arriba, no se calientan, y luego vuelven al sitio de retorno y van perfectamente. Y estas rutas son las que hacen saber si tu coche está bien arreglado o no está bien arreglado. A lo largo de esta afición que os lleva de los coches, que ya preguntaros, ¿qué coche habéis visto pasar más espectacular? Que habéis dicho, madre mía, no sabía ni que podía existir este coche, ¿no? ¿Para qué coche va a pasar? En rallies que hayamos visto, pues muchos coches. Los coches hemos visto muchísimos buenos, que yo recuerdo más, pues un 300, un Mercedes 300 descapotable que vino a la Ruta del Olivo de hace 6 o 7 años, que es un coche que lo vemos mucho en fotografías, en museos y tal, pero que es un coche difícil de ver en rally y demás. Y sí que tuvimos el gusto de tener uno en un rally nuestro. Pues yo un Panar Levasor descapotable, que es de Rafael, de su familia, un coche maravilloso, impresionante. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestra afición. Muchas gracias. Bueno, hablamos ahora con Dolocardio Corbacho, que viene de Ronda. Y bueno, siempre, siempre que se ha organizado aquí en la Costa del Sol, y es que tira mucho también la Costa del Sol, tener negocio aquí y hay que aprovechar también, pues, para llevar la afición adelante y también, pues, dar un paseo por la costa, ¿no? ¿Cómo no? La Costa es la vida de Ronda y Ronda la vida de la Costa, ¿no? Estamos muy unidos. Venía a Marbella y a la Costa del Sol, en nuestra casa, con el cariño que nos tratáis, y la verdad que es muy bonito. Aparte, como bien dices, tengo negocio, en el cual viajo mucho por parte del negocio y demás, y estoy aquí de vez en cuando. Y ahora nos encontramos, en estos días de los coches, viendo el paisaje que estamos viendo, como el que hoy el recorrido que hemos tenido, que ha sido maravilloso, la parte del chorro y toda esta parte del pantano, del chorrieto, que ha sido una maravilla la ruta que hemos tenido, donde disfrutamos mucho del paisaje y de nuestros coches, y luego con la llegada otra vez, como lógico, a San Pedro. Y bueno, pues, esto es lo más bonito que podemos tener. A mí me hace muchas gracias, porque viene siempre cargado con tu bolsita para regalar a los amigos, con el jamón, para coger fuerza, porque esto nos da energía a nosotros, este jamoncito que tú tienes ahí, en la Casa del Jamón, nos da la energía increíble para seguir toda la ruta. El jamón es una cosa fundamental, y bueno, que mejor dicho, que por lo menos a los amigos regalarle un poquito de jamón, le regalo el cariño y el jamón, que es lo que da las cosas más bonitas que se le puede regalar una persona, ¿no? Y bueno, es nuestro lema del jamón, tener como bandera lo que es nuestro negocio, que lo que nos dedicamos es el jamón, y bueno, y aquí tenemos en Marbella una instalación, como bien sabemos, y algunos puntos de trabajo que estamos teniendo, como el restaurante, vivo en el Puente Romano, con Dani García, también estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con algunos y otros más, de Bruno y demás. Nos estamos haciendo un poco de, diremos, de forma de trabajar en nuestros productos en la Costa del Sol, bueno, porque creo que es un punto bastante bueno, tratando al público, y el jamón como se merece, pues aquí estamos, para lo que ofrezca. El jamón es de toda la época, porque aquí estamos viendo los coches de los años 20, años 30, pero el jamón existe siempre. Bueno, el jamón fue, está y será, siempre, normalmente eso es una parte fundamental de la gastronomía española, ¿no? que tenemos como bandera. ¿Y a Claudia, cómo va el club de coches en Ronda? Bueno, el club, el club, si el club de coches de Ronda, va bien, lo hacemos de vez en cuando, nuestras salidas allí por la puerta, por la terrenía de Ronda, a veces, de Ronda es difícil bajar, porque en el club de Ronda, no es, todavía cortito, Para venir a un sitio como Marbella y demás, pero si hacemos por mucho por ruta, por los pueblos blancos de allí, de la terrenía, que tenemos una terrenía también maravillosa, ¿no? Como todos los pueblositos, o veintitantos pueblos que es de Ronda, y hacemos una rutita muy graciosa y muy simpática con nuestros coches y demás, bueno, pues es lo que tenemos, ¿eh? Me alegra mucho que estés aquí, que nos veamos muchas veces, y bueno, no sé si tu mujer te ha dicho alguna vez, yo quiero coger el coche, quiero conducirlo, porque hay aquí una señora que lleva un cochazo y que lo conduce divinamente, no sé si tu mujer te ha dicho alguna vez, yo quisiera también conducir un coche. Sí, pienso que, hombre, es un coche que es un poco difícil, pero si la mujer está adaptado a llevarlo, es igual que lo llevan al revés, yo creo que es más talento que nosotros mismos, ¿no? Y lo ya saben llevar mejor, pero de todas formas, veo que es un coche muy difícil por los pedales, la manera de, hay que utilizar mucho más fuerza en los pies, incluso que lo que, en los volantes y todo eso, pero luego, pero luego, vamos, por supuesto, a nosotros no es un orgullo que condujan ustedes las mujeres estos coches, ¿eh? porque ya que el coche bonito y con vuestra belleza es más. ¿Cómo se va a poder decir este hombre? Lo que ha dio un beso. Que es lo que le queremos mucho, y a tu mujer, a tu hijo, a tu familia, que eso es todo maravilloso. Gracias, lo que ha dio. Hablamos con don Alfonso Sánchez, de Castilleja, de la Cuesta, más que él siempre lo dice, y dice que ha alegrado la ruta, lo que han hecho por toda España, que si no fuera por ahí, vamos, que se hubieran dormido aquí más de uno, ¿no, Alfonso? Es verdad. Yo me siento orgulloso de haber ido a esta puerta a la península ibérica, y con la compañía que yo he llevado, pero yo creo que en algunos momentos necesitaba una alegría, y la daba yo por la mañana, y yo decía, buenos días a todos, venga, vamos a ponernos optimistas y vamos a hacer la ruta, y de verdad que nos ha salido bastante bien, esa es la verdad. Yo creo que los coches se han comportado muy bien, los conductores también, y las acompañantes, que eso sí que tenía guasa, eso sí que tenía guasa. ¿Me cuéntame algún momento así, para contar, anecdótico? Bueno, hay muchos momentos anecdóticos, hay personas que nos hemos descontrolado un poco, como llevábamos un GPS por delante, uno el GPS lo trazaba bien, otro se han equivocado, nos hemos despistado en un semáforo, se le ha roto el embrague a uno circulando, menos más que el que iba detrás sabía circular sin embrague, todas estas cosas nos han pasado. A veces se ve uno en apuro, pero que también lleváis con vosotros, personas que entendéis de coche, y que en un momento dado, pues lo arregláis ahí con la varita mágica, es lógico, hombre, nos tenemos que aportar, los que conocemos, y sabemos que esto que era Bernardino, y yo, somos las personas que dan conocimiento de esto, porque nos dedicamos a la restauración de vehículos, precisamente el mío, que yo llevaba a la puerta de la península, lo restauré yo en el año 80, en el año 80, lo tengo yo en mi poder, es un fortudor, dos puertas, y es del 1928, se ha comportado de maravilla, es para bendecirlo, es para bendecirlo, pero ¿por qué? porque yo por la mañana le decía, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, pero llévame a Castilleja, por favor, eso decía. Alfonso, de verdad que eres, de una persona encantadora, y que siempre nos alegra, en todos los momentos, que te vengas más aquí a la costa del sol. Bueno, yo siempre, tú sabes que si me llama Pepe, o me llama cualquier amigo mío, yo me comporto, y aquí estoy, que yo me siento orgulloso, y si traigo la alegría, pues mucho mejor, yo vengo de la tierra del arte, de Sevilla, ¿dónde va a estar? Y han salido muy buenos humoristas, de todo, y tenemos que tener un poquito de optimismo, y de pasar buenos ratos, porque los malos, siempre vienen, aunque tú no lo quieras, ¿está bien? Así es. Gracias Alfonso. Nada, ustedes. Bueno, continuamos con la afición, con los mecánicos, con los que aguantan aquí el chaparrón, lo que caiga, bueno Bernardino, que ha hecho la vuelta a España, y que ha sido el mecánico, ¿no Bernardino? ¿Este usted de pie, y yo del Estado? Dime, paisana. Creo que ha sido el mecánico. Tú no te vayas a enfadar, porque yo le pongo el brazo a tu mecánico. El médico, el enfermero de los coches, durante la ruta, ¿no? No te han enterado el dicho que me han puesto, ¿no? No, dímelo, vengo aquí a que me lo cuentes. Mira, en la plaza de los rodajeros, que aquí hay gente que han dado la vuelta conmigo, uno de ellos es Alfredo, aquello había allí, hay gente de personal, y, pues lo visto la prensa se enteró, y vinieron a hacernos entrevistas. Yo no estaba por allí, yo me había ido de compra. ¿Y qué pasó? Pues que, al presidente del club de, del puerto de Santa María, Fosco, que ya le conocerá, me dice, bueno, ¿qué tal la ruta? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo habéis tenido mucha incidencia de avería? Dice, no, no, porque gracias a San Bernardino, que hemos llegado, ¿y quién es San Bernardino? Dice, pues no está por aquí, y no lo presentaba. O sea, que ya se te va a quedar, vamos, San Bernardino, ¿no? Pero gracias a Dios no ha habido mucha incidencia de avería. Se han portado, como no esperaba yo, como mecánico, como tú me has dicho antes, y participantes, porque yo aparte del mecánico de la ruta decido, participantes, porque yo he ido en otro vehículo antiguo, igual que los demás. Y hoy, después de la ruta, a Ronda, has llevado una novia en tu coche, y te has vuelto a ir para acá, ¿no? Dice, porque tenía un compromiso, que yo cuando he seguido lo del rally, yo ni me acordaba, que eso está apuntado de meses atrás, y es, vamos, lo puedo decir así, integralmente, es, una familia, que es los pescaderos, que compramos el pescado allí, bueno, mi mujer compra el pescado allí, y claro, pues había que atenderlo, como le hemos dedicado a esta altura, que no. ¿Y si hubo cumplidas? ¿Tienes algún secreto oculto para hacer estas cosas? No, que estoy medio mal, porque yo he bajado, desde Ronda para abajo, que tú que no debes en la carretera, he bajado, como si, bueno, con un coche normal. Y que lo digas. Y lo elegante que se ha puesto, para venir aquí a Marbella. Vengo de la boda, vengo de la boda, pero lo que pasa es que no me he quedado para el convite, digo, no me voy allí. Y luego bailar y todo eso, ¿eh? Bueno, ya eso no sé de él, para aguantar a tanto. Gracias. A ti, preciosa. Gracias. Bueno, yo quiero noticiar, que te vayas a... Alfredo, no me digas que estás cansado, que hay que bailar todavía, ¿no? No, no, yo estoy estupendamente, ahora mismo. Oh, con fuerza. Le hemos dado la vuelta a la península, y no han quedado fuerzas, una semana después, para hacer este rally, y fíjate, estamos en forma. No, y los que vengan, tenemos que aprovechar, porque tenemos el tiempo tasado. Ya no tenemos tiempo de perder tiempo, tenemos que aprovechar todo, porque los años se nos van. Que si se lo lleva la corriente. No más, no más, exactamente, el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Eso no... Muchas gracias, que sigáis con esta afición tan maravillosa, y tan buenos amigos como sois todos. Gracias. esto, lo mejor de todo esto, es los amigos que hacemos. Bueno, yo quería, Isabel, felicitarte, porque creo, que has sido una de las mujeres, que ha aguantado toda la ruta, la ruta que habéis hecho por España, por toda España, y dice que volverías a hacer otra, ¿no, Isabel? Yo sí. Está encantado, pero con gente chillando no quiero yo. Yo no quiero con gente que esté... que yo no tengo, que yo no tengo... no, no, no. Y no tiene que tener en tu casa. Pero bueno, has aguantado bien, ¿no? porque hay personas que les duele las cervicales, que les duele... Dos días malo. A mí no. Yo hoy va cada día mejor. Esa más día mejor, ¿no? Bueno, pues de verdad, felicidades, Isabel, por aguantarlo cada vez. Gracias, gracias. Bueno, que tenemos aquí a mi amiga La Torera, que tenemos que saludarla, y echarnos otra vaquilla, ¿no? Cuando vamos... Cuando quiera, estamos allí las dos, en ronda, porque allí fue mi alternativa, y allí tengo que caer otra vez. Aunque me digan mis hijos, mamá, por favor, no te des más. Yo tengo que torear, aunque sea una borreguita, hija, aunque sea una borreguita. ¿Qué ha aparecido hoy nuestra Málaga, nuestros chorros, Amiguitos del Rey? Mira, lo mío es Sevilla para vivir, porque no tengo más remedio, pero si no yo me vengo aquí, a Málaga, a Málaga, que mira, los ve yo de punta, cariño, es Málaga, Málaga es lo mío. ¿No le vas a quitar coche a tu marido, vas a conducir tú? No me hace falta, yo te conchofe, que me traiga. Sí, sí, yo te conchofe. ¿Quién abre siempre el baile? Nuestra amiga Conchita. Conchita, que te ha puesto muy guapa. Hola, buenas noches, Elena y Pepe, me alegro de saludaros, como siempre, encantada. Nosotros a ti, que te ha puesto guapísima, dispuesta a abrir el baile y a cerrarlo, ¿no? Sí, hay que tener mucha alegría siempre, y acompañar a estos amigos, que siempre que organizan algo, lo organizan con mucho cariño, y aquí estamos con ellos siempre, y con vosotros también. El que acompañar es genial, porque tienes un marido muy apañado, y tú que la acompañas, el que te acompaña a ti, y los dos geniales. Pues muy bien, y disfrutando de la vida, que es lo más importante, aquí en Marbella, nuestra Marbella querida. Muchas gracias. Bueno, Ana, que también acompaña en esta ruta, que estamos haciendo, de estos coches históricos, de este año 2016, y también que todas apuntan con bombardeo, ¿no? Apuntaros, apuntáis a todas, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes, Ana? Desde Estepona. Desde Estepona, de aquí al ladito, ¿no? Y bueno, mañana vais para allá, ¿no? Mañana vamos para allá, sí. Es el carnet tan divino que tenéis, ¿no? Hombre. Estepona preciosa. María. ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho la ruta de España o no has podido hacerla? No he podido, no he podido. Pero otra, te apuntas a la próxima, ¿no? Estábamos apuntados, pero no hemos podido. Vaya, pues venga, por la próxima sí se puede, ¿vale? Vale, gracias. 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 Aquí le va a dar hoy, porque esto lo damos siempre esta noche, aquí le va a dar los trofeos más simpáticos y más agradables. Porque esto es un satarrerío lo que tenemos de cose, a ver a quién le toca. ¡Hala! ¡Tú, yo! Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por venir. El rally, sin todos vosotros, pues no, no podría salir. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Pepe, también, porque el... el alma del club eres tú y eres el que más... eres el que más. De verdad que tenemos un presidente, la primera vez que tenemos un presidente en condiciones, un presidente que es un gran presidente, y un presidente que me dijo, dice, mira, lo que tú tienes ahí marcado no tiene siste, así que vamos a darle un siste. Y de verdad, que el día de hoy hacía un rally de los mayores que yo he pasado. Y la comunidad también la contrataba él, de verdad, que lo ha hecho muy bien, muy, muy, muy bien. Que siga el presidente con mucho tiempo organizándolo porque es demasiado. Un aplauso fuerte para él. De hecho nada, gracias a Pepe. Gracias a Pepe y espero que nos haya gustado. Bueno, hemos... tenemos cuatro premios que entregar. Hemos estado deliberando, llevamos tres días deliberando, y el resto estaba complicado. Pero bueno. En otros sitios se da el premio al mejor coche y esas cosas. Pero bueno, aquí tenemos otra ruina. La ruina que tenemos. Entonces hemos creado cuatro categorías. Una es al coche más desgraciado. Pues perdón, va con buena intención. Pero bueno, para que haya tenido más problemas. Al propietario te gastame el dinero en el coche. que vaya. Básicamente. Otro armado simpático, otro armado lejano y otro armado antiguo. Bueno, pues vamos a enragar los planes. El primero va a ser el premio al más desgraciado. Bueno, ha habido alguna avería y tal, pero yo creo que el que le ha puesto, me consta que le ha puesto mucho interés en participar, en entrar en coches y demás. y al final pues ha sido complicado, pero bueno, al final hemos visto el coche, es verdad que tiene un coche antiguo, está aparcado ahí en la puerta y se lo vamos a entregar pues a Belén y a Manuel. Agradeciendo lo que le ha pedido, ha mostrado muchísimo interés y bueno, muchas gracias por venir. Va con buena intención. Unas palabritas, por favor. Y bueno, gracias a todos y gracias por el premio. Creo sinceramente y humildemente que nos lo hemos ganado curso. Pero bueno, en fin, Felipedias aparte, varias, ha sido muy divertido y estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias. El siguiente premio es al vehículo más lejano. Hemos estado con el ordenador con 100 kilómetros y por pequeño margen. El premio se lo vamos a dar a los hermanos Soria que vienen desde Jaén, a Lourdes y a Rafael. El año que viene dos, ¿eh? El año que viene dos. Unas palabritas, por favor. Volveremos el año que viene y no con uno, ¿eh? Con dos, porque el mío se me ha quedado en la cuenta subiendo a Granada. Pero el año que viene volvemos, repetimos y con coches muy grandes, muy bonitos y bueno, mucho sentimiento, ¿vale? Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a la organización, el radio ha salido redondo, un día menos, pero muy bien, muy bien, y además, si es un día más con estas comidas, pues de nuevo. Bueno, la enhorabuena a ellos. Pero también, yo quiero darles un fuerte aplauso a los que habéis hecho la Vuelta a España en Forra, porque eso, eso sí que de verdad es una provecha. Yo os pido, os pido que se me den un fuerte aplauso y si lo levantéis, levantad a los que habéis hecho. Levantad a los todos y los que habéis hecho con el nombre de feo. Esto es lo que sepa, ellos son los que siempre, levantad a los que no habéis hecho. Conhorabuena. Al conductor más simpático le vamos a pedir a Miguel que se acerque por aquí a entregarlo. Señor Chávez, por favor. Hasta que sea por aquí. Venga usted por acá, que se puede entregarlo. Y señora, señora, por favor, naturalmente, naturalmente. Esto de decir que el señor Chávez es sin guanilla, eso no es nuevo. Es indato en ti. Yo te lo digo porque hace tantos años que te conozco y la verdad es que sigas como estás. Nunca has cambiado y espero que nunca cambies. ¿Verdad? Muchas gracias a todos. Yo prefiero que me llaméis Alfonsín porque yo me encuentro mucho más a gusto entre ustedes. Yo de importante, me parece a mí que no tengo mucha importancia, pero por lo menos ruido doy. Ruido doy. Y se enteráis todo el mundo que ha participado uno de Castilleja de la Fuerza. ¿No? Y yo aporto un poco de alegría que yo me siento orgulloso entre toda la compañía que me dais ustedes. ¿Ven? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Muchas gracias. En el rally de la Vuelta a España y Portugal, gracias a él, a Alfonso Chávez, lo hemos terminado. Había cuatro o cinco veces que costaba alguna punto de abandonar el buque. Y él ha sido siempre el que ha bailado, el que no ha divertido a todos y no ha hecho de unirnos a todos y termina el rally perfectamente. Y gracias también a la voz que le tenía su coche y que le restaba todos los días para que saliera abierto. Un abrazo para el fuerte. Y el último premio, pues el coche más activo. Hemos estado también viendo por meses porque hay varios coches parecidos, hay varios por año 28, 29, 30 y bueno, por una intimidad espero no haberme equivocado. Pero, el premio corresponde a don José, Romero Isabel y Isabel. Isabel, por favor. Isabel, por favor. Además, premio en las pacientes para Isabel. Isabel, ¿no? 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 Esto no está bien. Esto no está bien. ¿No? 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 Nada. Muchas gracias. ¿Tú vas a cortar en el coche? ¿Viejo o si no? ¿Viejo? Estas son las placas. ¿Ven cómo son las placas? Bueno, y de nuevo, por darles las gracias y gracias a Bebe, que estamos aquí por ti. Bebe. Gracias a nuestro presidente, que lo sabe llevar muy bien todo, pero que estas placas había que haberse dado a Bernardino Castillo, que nos ha quitado todos los problemas, todos los problemas que hemos tenido en la carretera. Había muchísimos problemas. Había algunos de los participantes que traían los coches a Tarras y se la llevó a nosotros. Gracias a Bernardino. Un aplauso para Bernardino de los grandes. Y lo que sí quiero decir es que este club es chiquitito, es jovencito, pero gracias a Dios hemos encontrado un presidente que de verdad Dios no lo guarde en un sueño o lo guarde a todos también, porque aquí hay presidente para rato. Un aplauso para el fuerte. Un aplauso para el fuerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos barra libre baile y vamos a ver a ver si es de la simpatía o es así la sevillana con los cuatro costados. Así que venga a aquella parte a hacer una silpita y a bailar. Y hasta la hora que queráis. Esta tarde ha triunfar con la señora por ser su cumpleaños. Entonces, nos ha traído unos dulces muy buenos para mañana. Aparte, también tenemos un desayuno especial en este zona y entre los dulces de... los dulces que llevan allí, el aguardiente, el anís, el otro, el otro, veremos a ver que nos sale un poquito nuevo mañana. Así que... Un aplauso para ir a su señora. ¡Cumpleaños felices! Te deseamos todos cumpleaños felices! ¡Gracias! YMCA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!